El trauma, uno de los conceptos a veces más controvertidos, pero desde luego más presentes en la historia de la mayoría de nosotros. Antes de empezar, quiero que les disculpas porque el micrófono fallara estrepitosamente y volver a grabarlo todo exactamente igual como me ha quedado es imposible. Entonces, lo siento, vais a escuchar el sonido un poco distorsionado, pero el contenido es más importante que la calidad del sonido en este momento. Le he dedicado muchas páginas, tanto en Quierete Mucho Maricón como sobre todo en la Inteligencia Emocional. Porque es un concepto, como digo, complejo, del que se ha hablado desde diferentes perspectivas y a veces eso crea mucha confusión, y que se aborda desde diferentes perspectivas, a veces aparentemente, aparentemente contradictorias. Definiciones te vas a encontrar muchísimas, pero habitualmente hablamos de un trauma como de una secuela que nos deja en una serie de vivencias, o una vivencia espectacularmente impactante, que eso, que deja una huella, sobre todo de tipo emocional, a veces también de tipo cognitivo, porque te hace pensar que el mundo continúa siendo aquel entorno donde tú viviste aquellas experiencias tan duras, y que moldea la relación de la persona consigo misma, la relación con los demás, y por tanto, evidentemente, estamos hablando de su conducta, de cómo se comporta, y de cómo, insisto, se relaciona con otros. A menudo suelen ser secuelas, huellas, que dificultan que la persona tenga una buena vida social, que tenga una buena vida afectiva, que tenga una buena vida sexual, o incluso que tenga una buena vida emocional, en el sentido de que tiene muchísima ansiedad, que tiene muchísimos problemas de depresión, y en algunos casos, pues también emociones muy potentes, como pueden ser la vergüenza, la culpa y la ira. Cuando escribí que inteligencia emocional partía de la base de que los hombres homosexuales, nos tenemos que enfrentar a retos emocionales para los que nadie nos prepara, y que además no tienen que vivir la mayoría de personas que tenemos en nuestro entorno, porque no tienen que enfrentarse a situaciones tan terribles como las que nosotros hemos vivido. La gravedad del entorno va a depender muchísimo de si se ha tenido o no se ha tenido apoyo familiar, de si se ha tenido o no se ha tenido apoyo social en la infancia, de si se tiene o no se tiene apoyo social en este momento, de incluso las condiciones económico-laborales de la persona, del lugar donde reside, de si recibe o no recibe asistencia psicológica. De forma que te vas a encontrar con personas en las que esas y otras muchas variables puntúan en positivo, a favor y ayuda a que la persona lleve mejor la situación traumática o la supere mejor, y vidas donde esas situaciones puntúan en negativo, no están, y dificulta que la persona lo lleve mejor. Vaya, que hace que todavía lo lleve peor. En el abordaje del trauma existen dos enfoques fundamentales. Dos grandes enfoques, aunque cualquier persona que trabaje más o menos bien con trauma entiende que son dos perspectivas complementarias y en todo caso hasta sucesivas o que tienen que ir alternándose y ayudando a que la persona vaya gestionando unas u otras cosas según el momento en que se encuentra y las necesidades que vayan surgiendo en ese punto concreto. Esas perspectivas son la más enfocada en el dolor y otra perspectiva es la más enfocada en la resiliencia, que también es un concepto controvertido sobre el que existe muchísima investigación, por suerte, precisamente porque ha sido muy controvertido. Si tienes interés, te recuerdo que leas este artículo. La primera perspectiva en la que está centrada en el dolor a veces puede ser muy pesada y llega a un punto de saturación, pero en los primeros momentos puede ser bastante necesario. Porque la persona necesita entender que lo que le está ocurriendo no le ocurre porque sea especialmente difícil, sino a consecuencia del trauma de la situación tan difícil, tan dura que ha vivido. No es lo mismo pensar que uno es adicto al sexo que pensar que uno tiene muchísima ansiedad, que gestiona con el sexo como si fuera un ansiolítico y que ese nivel de ansiedad tan alto que tiene es debido a todo el estrés postraumático que arrastra a consecuencia de los maltratos que ha sucedido en su infancia. A nivel de tu estima no es lo mismo pensar soy un enfermo, un adicto al sexo, a decir, soy una persona que está intentando con las herramientas de las que dispone enfrentarse a un estrés postraumático terrible y creo que sería bueno para mí aprender otras herramientas para no meterme en más problemas de otra índole. ¿No es la diferencia? Pero para ser consciente de eso, para llegar al segundo punto en el que en el fondo está intentando lidiar con un estrés postraumático, es necesario que la persona entienda que tiene estrés postraumático y para eso es necesario que tomes total conciencia de que efectivamente ha vivido momentos muy traumáticos. Hay una cuestión muy interesante con los hombres homosexuales si es que tenemos niveles más altos de ansiedad que la mayoría de la población pero sin embargo nos quejamos menos. ¿Alguien se imagina por qué? Venga, ponen sus respuestas. Muy bien, algunos habéis aceptado porque estamos acostumbrados, porque es nuestra puta vida, porque hemos estado siempre con miedo, hemos vivido en un estado perpetuo de ansiedad y vivimos unos niveles de ansiedad que nos parecen lo normal y no queridos, no es lo normal. Así que efectivamente tenemos niveles más altos y nos quejamos menos porque para nosotros eso es lo normal. Resulta comprensible, por tanto, que lo primero que hagamos en consulta sea que la persona tenga conciencia de que en realidad no es tan normal la situación que está viviendo, no es tan normal vivir con ese nivel de ansiedad, que por eso está utilizando determinadas herramientas para gestionarlo, pero que tiene que tomar conciencia de que ha sido una persona maltratada, un niño maltratado, un agroeciente maltratado y que eso ha dejado huella. En estos casos aconsejamos leer sobre trauma, hablar con otras personas que lo hayan pasado también, hablarlo ya sea con amigos o en grupos de apoyo mutuo o incluso grabarse como aquel mal consejo que os dejé ya por ahí, que lo podéis ver, para, bueno, pues verbalizar, expulsar, permitir articular y dejar salir el rolo del sufrimiento y comprender lo que ha sucedido. Hablar de las cosas va muy bien porque nos obliga a estructurar el pensamiento. Es como las informaciones van saliendo, al principio lo vomito todo y luego lo repienso, lo repaso y me doy cuenta de que esto se enlaza con aquello y entonces por lo tanto no sé qué empiezo a comprenderme mejor a mí mismo. Comprenderse mejor a uno mismo ayuda a ser más autónomo, a mejorar la autoeficacia, a ser capaz de conducirse de una forma más consciente, más funcional en la vida. Evidentemente eso es muy gratificante y nos pone de buen rollo. Pero, como decía, la primera perspectiva a la edad segunda es de que uno ha sido víctima, de que ha sido victimizado de forma primaria porque ha sufrido el acoso. De forma secundaria porque encima el entorno lo culpaban a él porque eso te pasa por maricón. De forma terciaria porque al final termina uno convencido de que tiene algo que no sabe muy bien qué es pero que atrae la mala leche de los otros y sus ataques. Dase cuenta de que tiene miedo al mundo y que desconfía de todo el mundo porque era un trauma. Ser capaz de tomar conciencia de que las secuelas como decíamos anteriormente de la ida o la ansiedad están claramente en su vida y que las está gestionando como puede. Ser consciente de que todo eso viene de un pequeño núcleo del principio de su vida de las experiencias traumáticas y que está afectando a un montón de áreas de lo que le sucede es muy importante para empezar a ponerle solución. Y ahí nos centramos en la segunda perspectiva que es la de la resiliencia. Valoramos cómo está la resolución de esta persona, qué círculos de apoyo tiene, qué recursos están a su disposición, si tiene o no tiene información, cuánto sabe lo que le ha ocurrido, qué capacidad tiene para gestionar la ansiedad, qué capacidad tiene para comunicarse, qué capacidad tiene para socializar. Y en caso de que veamos que no es suficiente, le ayudamos a que las adquiera o se dirija a esos lugares donde puede recibir ese apoyo. Porque, por suerte, los seres humanos contamos con una característica que es la resiliencia. Somos capaces de reponernos y tener un funcionamiento bastante normal después de haber pasado por experiencias tremendamente traumáticas. Con lo cual, el papel de los terapeutas, en este caso, es apoyar a la persona y proporcionar los medios para que desarrolle esa característica que se entrena, es una habilidad que se entrena a la resiliencia y pueda volver a tener un nivel de vida funcional o que consiga por primera vez en su vida un nivel de funcionamiento óptimo para relacionarse consigo, con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el aspecto fundamental. Uno, reconocer que hemos vivido una serie de retos emocionales dificilísimos a lo largo de nuestra vida cuando no estábamos preparados. Dos, entender que eso ha dejado secuelas, ser capaces de detectarlo y en lugar de pensar que somos unos distorsionados o unos pervertidos, yo que sé que es que unos enfermos que al final siempre pensamos de lo mismo, pues tomar conciencia de que somos víctimas de unas vidas muy duras y que, bien, sí, es cierto, ha sido muy complicado, pero que tenemos herramientas o podemos acudir a quien nos ayude para tener esas herramientas y enfrentarnos a esas situaciones tan traumáticas. Como no se arregla, es metiendo la mierda debajo de la alfombra, porque al final te huele mal la mierda, la alfombra y la casa entera. No es fácil lo que se ha estado formando durante muchos años, no desaparece en dos semanas, pero cuando desaparece, desaparece. yo no voy a desaparecer de tu vida y mucho menos si te suscribes y le das a las campanitas estas de las notificaciones, si me dejas un like, además, me ayudas a continuar con mi trabajo y recuerda que estoy en redes sociales para cualquier cosita que pueda necesitar. Te veo la próxima semana. Ya sabes, quédate muchísimo, maricón, que es de lo que se trata. Un beso enorme y hasta prontito. No me jodas. ¡Gracias!